Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a una información que se dio a conocer en cuanto a lo que en su momento tuvo bastante controversia y que finalmente el Tribunal Ambiental confirma clausura definitiva y total del vertedero Dicham. El concejal y el dirigente vecinal de Chonchi se expresan satisfechos con el fallo, pero aún está pendiente la causa por daño ambiental. No sé, Cote, si tenemos alguna foto ahí de lo que representa esta información que es fundamental, porque el daño medioambiental de lo que ocurrió en la comunidad o en la comuna de Chonchi llegó sin duda a que los propios vecinos se manifestaran producto de lo que estaba ocurriendo en este espacio. Voy a ampliar la información, voy a citar la noticia del portal digital de la noticia. Dice lo siguiente, por unanimidad el tercer tribunal ambiental rechazó la reclamación interpuesta por el titular del vertedero industrial Dicham ubicado en la comuna de Chonchi contra la resolución sanitaria de la superintendencia. Recordemos que la SMA resolvió la clausura total y definitiva del recinto por los cargos de presencia de lixiviados, contaminación de agua, el aumento de tránsito de camiones, afectación al bosque nativo, entre otras. Además, el tribunal confirmó que el titular modificó el proyecto sin contar con una resolución y calificación ambiental RCA, que se denomina, para ello y estimó que lo siguiente, el titular realiza estas acciones u obras para intervenir su proyecto, generando una modificación permanente de las condiciones originales en las que se otorgó la autorización ambiental. Vamos a escuchar a continuación al ex dirigente, Jonathan Farah, qué se refiere a este fallo y la importancia de poder proteger este lugar y descontaminar. Hola, ¿cómo están? Correcto, muy contentos estamos porque salió la sentencia del Tribunal Medioambiental de Valdivia, en donde se establece y se queda decretado que efectivamente el vertedero industrial de Dicham ya tiene que cesar su funcionamiento. Quiere decir que todas las denuncias hechas por la comunidad de Dicham, organizaciones medioambientales, CODEMA, el municipio, que fue un actor tremendamente importante también en todo este proceso, eran ciertos. O sea, las protestas que hubo en el mes de abril del 2019 llegaron a buen puerto porque efectivamente el tribunal encontró la razón, el servicio medioambiental, también la SMA, la superintendencia, también hicieron una muy buena labor porque la sentencia es sumamente categórica, está sumamente bien fundamentada, en donde se estableció que el vertedero industrial de Dicham cometió graves irregularidades, no se cumplió la RCA, la cual le entregaba este permiso para funcionamiento y estamos muy contentos porque por fin se va a lograr el cierre definitivo de este vertedero y va a dejar de funcionar. Así que, felices por la comunidad de Chonche. ¿Apártir de ese vertedero ocupaba otros terrenos que estaban...? Bueno, esa fue una de las denuncias graves. La RCA en su momento tenía una aproximación de 3 hectáreas y un poco más, pero en la práctica, en la realidad, el vertedero utilizaba cerca de 7, incluso hasta casi 8 hectáreas de funcionar. Entonces abarcó más del terreno para el cual fue autorizado a funcionar. Y esas fueron las denuncias que la comunidad hizo en su momento, a lo que llegó a sentenciarse de que estaba incumpliéndolo. Hoy día, una vez con la sentencia ya firme, ejecutoriada, lo que se espera es que ahora esa sentencia se aplique. Los tribunales sentencian ciertas situaciones, pero después es otra instancia la cual viene a que se aplique la sentencia. Entonces lo que nosotros esperamos ahora es que eso se lleve a cabo. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Efectivamente, dejando de funcionar, pero también tienen que venir medidas, medidas reparatorias en cuanto a la contaminación, a lo que quedó, al bosque nativo, a que vuelva un poco a la normalidad todo eso. Y es de esperar que esto lleve a buen puerto. Paralelamente había una querella que interpuso el municipio de Chonchi por la contaminación existente. Entonces también ahora esa querella también tiene que seguir su accionar. No, esta problemática parte mucho antes, esta problemática parte cuando el vertedero comienza su instalación, esto es por allá por el 2012. Desde ahí comienza la comunidad organizada a través de la Junta de Vecinos, sus dirigentes, el mismo municipio también en ese entonces, comienzan las acciones para impedir el funcionamiento del vertedero industrial. Recordemos que ahí en esa zona existen dos vertederos, el municipal y el industrial. El funcionamiento del industrial que comenzó el 2012, legalmente comenzó bien porque obtuvo todos los permisos necesarios para funcionar, pero operativamente los trabajos no se estaban haciendo de buena forma y eso fue lo que la comunidad denunció, eso fue lo que explotó el 2019 con el traslado de la basura de Ancud hacia Chonchi y eso fue lo que hizo que la comunidad organizada saliera a las calles a protestar y hoy día después de un arduo trabajo, seguimiento administrativo, estamos con esta sentencia definitiva del Tribunal de Valdivia donde se decreta ya el cierre definitivo. Claro, el 2019 fueron las protestas, fue cuando la gente salió a la calle, bueno, hubo mucho damnificado en ese entonces, algunos con el caso mío, yo en ese momento era dirigente de la Junta de Vecinos de Naluitá, que apoyamos a la Junta de Vecinos de Dicham, fui querellado por parte del titular del vertedero, recuerdo en ese entonces la concejala Carola Chambia y otros dirigentes también fueron llevados, fueron tomados, fueron llevados en prisión por parte de carabineros, hubo enfrentamiento entre la población y carabineros, fue un momento bien álgido, tuvo dos días, duró esas protestas. Lamentablemente un acto ilegal, una situación ilegal de la comunidad tomándose las calles, logró revertir la situación y hoy día se logró a través de ese acto demostrar que efectivamente la comunidad tenía razón y había una vulneración ahí, en este caso al bien jurídico que el Estado debía resguardar, que era la salud de las personas, que era el bienestar. Y lo que está establecido en la Constitución, 19.8, donde todos los seres humanos, todos nosotros tenemos el derecho y era un ambiente libre de contaminación, eso se estaba vulnerando y a través de todas estas acciones de la comunidad se logró restablecer. Así que eso es lo que hoy día nos tiene contentos, que la comunidad organizada logró a través de acciones y a través también de los aspectos administrativos como son las sentencias y todo ello, poder hoy día estar un poco más tranquilo. Así que muy contentos por la comunidad de Dicham y de la comuna de Chonche en general. ¿Y el rey del perteneo tiene algunas otras instancias más para apelar? Sí, podría, podría, pero más que apelar ahora puede ir por un recurso de casación a la Corte Suprema. Bueno, es un derecho que se tiene, es un derecho que él tiene. Creemos que la sentencia está muy bien, es una sentencia firme, una sentencia muy bien argumentada por parte del Tribunal de Valdivia. Hubo un análisis técnico-jurídico, si logran tener acceso a ella y leerla, es una sentencia que tiene más de 100 hojas, 138 hojas desde su inicio hasta su final, muy bien estructurada, con antecedentes no tan solamente finales, sino que históricos en cuanto a los hechos y el derecho. Ahí se consideran todos los aspectos relevantes en cuanto al proceso de investigación. Nosotros pensamos que hubo correctamente un debido proceso, ya que también fueron notificadas todas las partes, hubo la oportunidad de los alegatos, hubo las réplicas, las dúplicas, y todo lo que en un debido proceso siempre está. Se escucharon a todas las partes, a todas las organizaciones, se escuchó también al titular del vertedero con todo su antecedente, la superintendencia y la SMA establecieron un plan, un programa de cumplimiento para que pudiese reparar y enmendar todos los errores que estaban o todas las falencias que fueron descubiertas. Ese plan de cumplimiento, el titular del vertedero no lo cumplió, un plan de cumplimiento es un programa donde se le indican todo lo que tiene malo y le dan la posibilidad en cuanto a indicarle y en cuanto al tiempo para que lo pueda subsanar. Por lo tanto, si el titular del vertedero hubiese subsanado todos esos problemas, claro, hubiesen podido funcionar, pero tampoco fueron capaces de ello. Y eso también es una prueba más y es una evidencia para el proceso, lo cual termina en esta sentencia diciendo que no se cumplió los requisitos establecidos en la RCA, hubo contaminación, contaminación que todavía está presente en el sector de Dicham, hubo una vulneración de los derechos de los ciudadanos que viven en el sector de Dicham y en la comuna de Chonche y eso se tiene que garantizar y eso se tiene que proteger y eso se tiene que restaurar. Por lo tanto, creemos que si bien es cierto que tiene la posibilidad de ir a la Corte Suprema, es muy poco probable que sea favorable hacia ello y si se va allá, se va simplemente a ratificarlo ya establecido por el Tribunal Medio Ambiental de Valdivia. Ahora sí, perdón, 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 perdón. Oye, ahí tenemos las palabras de Jonathan Farad respecto a esta información que es muy importante para la comunidad y vecinos del sector de la comuna de Chonche. Reiteramos, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia resuelve el cierre definitivo del vertedero de Dicham. Es una noticia en pleno desarrollo que vamos a seguir investigando y entregando todos los antecedentes de acuerdo a lo que se ha dado a conocer como dictamen en las últimas horas. Así es que estén muy atentos también a nuestra programación el día de mañana.